Un momento de Alianza Spoyle 1-1 tuvo un par de aproximaciones o si tomaban mejores decisiones de mitad cancha para adelante pudieron haber generado alguna situación de gol pero después en el desarrollo del partido, como decía él recién uno mira el resumen del partido con Colo Colo y el resumen del partido con Fortaleza y son solo imágenes de Fortaleza o de Colo Colo atacando, 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 atacando Y el otro intentando defenderse con las herramientas Y a mí lo que me causa mucha preocupación mirando un poco a la zona de Inés Solo una llegada, claro, lo decíamos con Maxi La efectividad total en solo una llegada pero llegó una sola vez Pero que te sirve Ojo, y no solo A ver, que no aplique solo para Alianza Ayer Cristal, le pasa a mí Tiene la de Canchita, esa que le pega de zurda que es un tapadón del arquero Y después el resumen fue Sí, esa de Mosquera que en Mosquera se le va larga que no llega a ser un remate ni siquiera Y después el resumen era talleres, talleres, talleres Debordado por un lado, cabezazo de giro Al fin y al cabo, lo que importa es la efectividad, ¿no? No, no, sí, claro Claro, te importa la efectividad Obviamente cuantas más posibilidades generen Pero lamentablemente Pero el tema de que te agarra en una buena tarde Te agarra en una buena tarde No, claro, la cosa puede Tanto talleres ayer como hoy Fortaleza, porque talleres también generó mucho cristal A lo que voy es que durante la Copa Hemos visto, y ya sé que voy a ser bastante criticada Pero bueno, es lo que pienso Hemos visto a Cristal generar un montón de oportunidades Y llegar muchas veces, sobre todo con Católica Por ejemplo, donde uno ve que realmente podía haber hecho Muchos más goles Y cuando hablamos de merecimiento El fútbol no es de merecer, es de hacer los goles En cambio, Alianza creando muchas menos posibilidades Muchísimas menos que Cristal En asociación, en juego, en llegar al arco Tiene, si me corrigen, pero prácticamente los mismos goles a favor Y ambos tienen cero puntos Sí, sí, es verdad No, o sea, la campaña Alianza tiene goles a favor dos Y Cristal tiene uno De hecho, está mejor Alianza Pero si uno ve ingeniero Canal exclusivo de Movistar TV No, o sea, la campaña